La cocina en la Orinoquía Al igual que sus ancestros, las mujeres indígenas de la Orinoquía extraen el veneno de la yuca brava sometiéndola a un cuidadoso proceso de rayado, lavado y exprimido. Luego esparcen el almidón resultante de este proceso sobre un gran tiesto de cerámica llamado budare, asándolo por ambos lados hasta obtener el cazabe. Un pan sin levadura que resultó fundamental para los españoles en sus viajes de conquista, pues, contrario al pan de trigo, se conserva por meses sin dañarse. El mortífero veneno extraído de la yuca brava, que tras hervirse pierde su toxicidad, es empleado por los indígenas de la Orinoquía para preparar una salsa picante con hormigas llamada catara. Además de hormigas, incluyen en su alimentación insectos como arañas, saltamontes y larvas, en variadas y nutritivas preparaciones. Y carnes de animales de monte y río, entre los que destacan chigüiros, cachicamos, tortugas, cachirres, guíos, bagres y cachamas, que disfrutan asados o hervidos. Platos consumidos por los llaneros como tungos, ayacas y tatucos, combinan la técnica de cocción en hoja propia de los indígenas con alimentos traídos por los europeos. Durante los traslados de ganado, algunos animales, especialmente terneros, se accidentaban y debían ser sacrificados para alimento de los vaqueros. Esta carne tierna era salada, atravesada en varas y luego asada lentamente al calor de la leña. Así nació la ternera la llanera. Pero sin duda, una de las recetas más sabrosas es el pescado moqueado o ahumado que los indígenas de la Orinoquía preparan durante sus recorridos de caza y pesca y se conserva por largo tiempo.